La Brigada MBM por tu Salud logró sumar esfuerzos de universidades, empresas socialmente responsables y en esta ocasión contó con invitados especiales como la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores, de la Industria de la Radio y la Televisión, STIR, Delegación Oaxaca, Mónica Alarcón Flores, quien felicitó a los organizadores por el compromiso que han realizado con la gente y la oportunidad de ayudarlos, acercándoles servicios médicos de calidad que de otra forma no tendrían acceso a ellos. Pues muchas felicidades, me da mucho gusto, vimos el trabajo que están llevando a cabo y como hoy se ha comentado, es importante sumarnos, multiplicar a estas causas que llevan salud. En la vida puedes tener todo, pero si no tienes salud no tienes nada, entonces la sensibilidad también de los medios de comunicación ante las necesidades que tiene la ciudadanía, pues es importante aportarle. Así es, mira, es un tema de prioridad, es lamentable y es triste, nada más en Oaxaca, en general en nuestro país el tema de salud, porque no hay un tema de prevención. Si los medios de comunicación sumamos esfuerzos para un tema de despertar de conciencia, como ustedes lo están haciendo, y hablamos de prevención, que parece ser un tema muy lejano, pero que se puede hacer, creo que llevamos un camino bien recorrido, como ahora se está haciendo. Pero tenemos que sumarnos todos, no es posible dejarle a los gobiernos la solución de estos problemas, y entonces aportar, traer especialistas reconocidos a nivel nacional. Como en el caso de la flebología, que sirve para atender los casos de varices, ya que a través de ellas se pueden ver el estado que persiste en las venas, procedimientos muy caros que incluso en algunas clínicas aún no cuentan con el servicio. Es una oportunidad que nadie debe dejar pasar, así que hoy en la Villa de Etla me da muchísimo gusto ver, celebro, por supuesto, el STIRT, sección Oaxaca, se suma a estas causas, porque hay que fortalecerlas, porque además se están haciendo con una intención honesta, transparente, y eso ustedes lo están reflejando, no nada más a través de la pantalla, sino con los hechos. Con esta brigada se cierran los cinco eventos a que se comprometió el director general de MVM Televisión, Víctor Nacash García, en 2017, realizando brigadas médicas en la Agencia Municipal Vicente Guerrero, de la Villa de Sachila, y posteriormente en la Cabecera Municipal de Santa Lucía del Camino, aunado a las caravanas del juguete y el festejo del Día del Niño, el 6 de enero y el 30 de abril, respectivamente. Así es, Alexis, con esta tercera brigada cerramos las cinco actividades prometidas del canal, en este caso escogimos a la Villa de Etla, porque es un municipio grande y con muchísima necesidad también. Está apoyándonos en este caso Grupo Acreimex como patrocinador oficial, se unen nuevamente amigos como la URSE, la UAPJO, principalmente comandada con César Zárate, su director de la Facultad de Odontología, está la gente de la URSE apoyándonos con glucosa, presión arterial y evaluando a algunos otros pacientes. Este 2018 es muy importante porque MVM cumple seis años, es un año importante para el Estado, porque viene todo el tema electoral, traemos una barra programática nueva, siguiendo todo el tema electoral también, y estamos preparando para el 13 de enero nuestra sexta caravana del juguete, que nos acompaña también la señora Ivette Morán de Murat, y vamos a hacer toda la entrega de estos juguetes en Guelatao y en Santa Catarina-Extepeji, que es otro de los municipios de esta sierra. Les deseo toda la felicidad para esta Navidad y no pierdan de vista el tema de las brigadas, vamos a tenerlas durante el año que entra, y si este año hicimos tres, esperamos que podamos hacer unas diez el año que viene. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.